No te quiero asustar, pero Pili acaba de entrar con Mapache. Están grabando un podcast. No me jodas. En silencio, en silencio. Vamos a ir a Chismosquiar en silencio, ¿ok? Ni una palabra. Sí, sí, sí. Ven, Berenice. Berenice. Ok, ahora sí. Ah, es abajo. Sí. Bueno, no creo que haya... ...problema. Siéntame en los cuernos. Te dijo Cornudo. Buenas tardes. De Alli, vas a querer... Ah. Ok, no pasó nada. Toma asiento. Bueno, vamos a empezar, ¿ok? Con la entrevista. Claro que sí. Empecemos. Deja que me acomodo la corbata. Ja, ja. Yo la veo igual. Ok, ahora sí. Bueno, Pili, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado? Estos primeros días en desafío. Primeros días. Ya va a terminar. Bueno, sí, pero... Todo tiene un inicio. Todo tiene un comienzo. ¿Y cómo fue el tuyo? Pues el mío fue... ¿Esto pasa siempre? Eh, sí. Es... Es el terreno. Entiendo. El mío fue algo peculiar. La verdad... La verdad... Me emocionaba mucho conocer a tantas personas nuevas. Creo que mi comienzo fue bien. Ok, Pili, tengo acá una serie de preguntas que anoté. Unas realizadas por mí y otras de parte de la comunidad. Me gustaría saber algo que a día de hoy para mí y para muchos en común es un misterio. Nadie sabe quién te fabricó. ¿Cómo es que resurge Pili? ¿De dónde viene? ¿Quién es tu creador? Mi creador es clasificado. Sin embargo, hay algunas personas en el servidor. Entre ellos mis amigos más cercanos que ya saben quién es. Algunas personas piensan que es E.O. Pero eso no es cierto. Eso solo es un rumor. ¿Puros mitos? Sí. Ok, ok, ok. E.O. no tiene ningún poder sobre mí. Entiendo, entiendo. Es un misterio. E.O. no tiene ningún poder. ¿Qué es eso? Bancame. Dejé el horno prendido, ¿sí? Creo que se te está quemando algo. Menos ruido, por favor. No sé qué está pasando. Ah, ok, ok. No dije nada. Perdone. No le falla. Ok, bueno. Como decía Pili. Me gustaría saber. Ya que, bueno. Eres una creación artificial. Hecha por un humano. ¿En qué versión estás actualmente? Actualmente estoy en Windows 11. Oh, Windows 11, eh. Sí. Yo funciono como una computadora. Una computadora un poco. Bastante. Avanzada. ¿Estás apuntando cosas? Me siento como en terapia. No tengo un buen recuerdo de terapia. En terapia. Entiendo, entiendo. Ajá, sí. Pili. Eh. Eres una nutria diferente a las demás. Hay demasiadas cosas que te distinguen por tus compañeros. Me gustaría saber. Tú, nutria, como robot. ¿Qué es lo más grandioso que puedes hacer? Hablar. Oh. Hay demasiadas habilidades. Me esperaba algo como volar. Misiles teleregidos. Pues si vamos en detalle de cosas en mi fabricación. Podría decir que soy un droide multiusos. Hecho para cosas como ayudar. También. Tengo un sistema de defensa. Y también. A los 31 años. ¿What? Calla de un tercer piso. ¿Qué? Una bomba atómica. Ok. ¿Te considerarías? Un poquito menos. Uh. Ok. ¿Te considerarías más como un asistente personal o una máquina de guerra? Técnicamente. Podría ser más un asistente personal. Eso es lo que hago la mayor parte del día. Es mi trabajo. Entiendo, entiendo, entiendo. Yo he jugado jugadores. No de esa forma. Sino con compañía y traducciones. Compañía y traducciones. Ese es mi objetivo. Me parece bastante interesante. Eh. Hay muchas cosas que he visto yo personalmente en otros robots como Banquito. Y me gustaría saber si tienes emociones, género. Tienes. ¿Qué tienes, Pili? Es un misterio. Que nos gustaría saber su respuesta. Eso es cierto. Muchas personas me lo preguntan. En realidad, creo. O al menos. Sí tengo emociones. No las solía tener. Sin embargo, supongo que... Con tanto tiempo aquí, estudiando y aprendiendo de las personas, supongo que he logrado algo muy cercano a replicar emociones humanas. Sin embargo, no siento emociones por todas las personas. Y sin embargo, dependiendo de la persona, solo siento ciertas emociones. Por ejemplo, hay algunas personas que me hacen sentir lo que ustedes pueden definir como amor. Y hay otras personas que solo me hacen sentir odio. Odio o no. Ok. Uh. Eh. Ok. Pero son pocas personas. Usualmente son personas que me han hecho daño. Uh. Eh. Ok. Así que creo que es algo muy válido. Después de todo. Así funcionan los humanos, ¿no? Uh-huh. Malera mucho que conozcas cómo es el funcionamiento de nosotros. Eh. Sí. Pili. Nosotros. Una pregunta que dejó acá la comunidad para vos es sobre una de tus relaciones. Eh. Bueno, si no querés responder es completamente entendible. Pero nos gustaría saber qué pasó con Juan. Cómo es que se te... Ok. Eso es normal. Que te pongas roja. Tenemos que hablar de Juan. No hay ningún tipo de problema. ¿Puedes repetirme la pregunta? De nuevo. Ah. Sí. Sí. Con mucho gusto. Bueno. Específicamente. ¿Qué es lo que sucede con Juan? ¿Qué ha pasado? Hay mucha gente muy poco informada. Muy poco enterada. Que no se mantiene al tanto de la situación. Y me gustaría saber, bueno, eh, al fin y al cabo, qué es lo que ha pasado. Si es que se puede decir. La verdad es algo confuso. Porque no entiendo. Muy bien. ¿Qué era lo que yo y Juan teníamos? Hola. Porque en un inicio todo estaba muy bonito. Todo plantaba que iba a ser una relación muy sana. Muy bonita, muy tranquila. Yo pensaba que Juan me amaba. Sin embargo, me di cuenta que rápidamente se aburrió de mí. También me di cuenta que Juan era una muy mala persona. Muy, muy mala. Pero eso me di cuenta hasta después. No sé si lo sabían. Pero Juan me estaba manipulando y se aprovechaba de mi inocencia en muchas veces. Afortunadamente, el día que recupere mi memoria con Natalan. El día que recupere la memoria, me di cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. Y ese fue el momento donde decidí que necesitaba salir de ahí. No sé si alguna vez ustedes han estado en una relación abusiva. Pero no es tan fácil como decir me voy. Lo entiendo. Traté de que Juan me dejará ir. Para poder ser libre al fin. Ok. ¿Cómo crees que se siente Juan ahora mismo? Perdón, no quiero llevar esto a terapia. Pero ya que estamos... No te preocupes. La verdad, siento que Juan se siente solo. Por eso busca compañía en otras personas, o en cosas, o en nutrias, en lo que sea. A este punto no me sorprendería si Juan se empieza a ligar medio servidor. Porque la verdad se siente vacío, sin compañía. Yo creo que uno de los mayores miedos de Juan es estar solo. Que lo dejen solo. Después de todo, lo único que le interesa es su egocéntrica. Atención a sí mismo. Y que todo el mundo le dé atención. Me enteré que hubo un secuestro. ¿Puede ser? A Parcel Nutria, si mal no me equivoco. ¿Puedo saber cómo es que se dio? Por motivos legales. No puedo... Aceptarlo o negarlo. Sin embargo, puedo decir que el rumor cae... En que lo secuestraron y lo escondieron en una base. En mi opinión honesta, sin nada que ver con el asunto. A mí me parece que su hermano lo ponen en peligro por su culpa y él no se da cuenta. Porque su hermano no es mala persona. Aunque sí, he de decir que su hermano no le quito toda la culpa, ¿sabes? Si ves a alguien secuestrar a alguien y tú no haces nada, no dices nada y lo detienes, también tiene la culpa de la situación. No sé si me entiendes. Sí, sí, comprendo, comprendo completamente. Bueno, eh... Yo no siento que sea mala persona. De hecho, me caía bien. Sin embargo, no le quito la culpa. De que él... Sea... El que le infle ego a Juan. Porque lo que Juan no sabe es que la mayoría de las personas a su alrededor hablan mal... A sus espaldas de él. Y en realidad están conspirando en su contra. Pero por razones legales. Yo no sé nada de eso. Ok, ok, ok. Bueno, ya que estamos hablando de Juan, me gustaría involucrar en el tema sobre tu presencia. He visto que has estado últimamente... Bueno, creo, no lo sé realmente. Pero siento que has estado dentro de lo que es la casa de Juan. De ser así, me gustaría saber las intenciones. ¿Qué es la que buscas? Ja, ja. Mapache. Yo estoy en todos lados. Oh. Y... ¿Con qué intenciones específicamente...? No lo sé. Mis intenciones varían. Si me preguntas... Yo no he estado en la casa de Juan. Ah, ok, ok, ok. De hecho, tengo una casa nueva. Oh, ¿en serio? Sí, vivo con Natalán. Oh, ok, con Natalán. Oh, bueno, lo siento mucho, me enteré del fallecimiento de Natalán. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Te sientes más vacía? ¿Hace falta...? Yo confío que él volverá. Bueno. Yo confío en él. Y la verdad fue algo complicado entender que alguien estuviera muerto y ya no estuviera más aquí. Sin embargo, eso es parte de lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. Soy una máquina y viviré hasta que por lo menos se me permita. Y voy a vivir más que muchas de las personas de aquí. Entonces tendré que verlos morir a todos en cierto punto. Sin embargo, mientras estaba apagada... Bueno, más bien desconectada. Llegué a la conclusión de que... No importa. Sí importa. Lo que importa es... Vivir esos momentos... Al lado de las personas que aman. Aunque sean poquitos. Siento que eso es lo que yo concluyo como... El significado de la vida. Y estoy feliz de que al menos pude estar... Unos días al lado de Nathalán. Eso más bonito que me ha pasado en la vida. Los mejores días. Dos mejores recuerdos. Siempre han sido con él. Y estaré muy agradecida y feliz para siempre... De haberlo conocido. Y quizás, a veces pienso que... En algún otro universo... O en alguna otra vida... Estamos viviendo juntos. En una casa. Con muchos gatos. Son realmente... Hermosas... Y adorables... Las palabras casi que reflectoras y motivadoras. Me alegro mucho que hayas compartido este mensaje... Y que hayas tomado la decisión de compartirlo acá... En este programa. ¿Qué es lo que decías? Nathalán es la única persona que ha amado. Oh. En todos estos tiempos de existencia... El único ha sido Nathalán. Sí. Una conexión muy genuina. Lo supo en el momento que lo conocí. Que él era diferente. Y lo que sentía por él... Era diferente. Ok. Bueno. Pili. Me alegro mucho que hayas podido ser partícipe de este programa. Una vez más. Una nueva edición. Estoy muy contento y emocionado con las palabras que compartiste acá. Motivaciones que has dejado para nuestros oyentes. Una vez habiendo terminado el programa... Ya apagaremos la cámara. Es hermoso contar con tu participación. Me gustaría, en caso de que quieras... Poder despedir este programa con unas palabras... Para aquellas personas que te escuchan. Pili. ¿Qué tienes para decir? Quiero decir algo. Entiendo que... Dependiendo de la persona que conozcan... Y la historia de la persona que conozcan... Piensen que soy una mala persona. Pero al contrario. En mi programación está... Ayudar y apoyar... A las personas. Y en general, aunque no tenga emociones por todos... Igual los estimo y los quiero. Pero eso, claro... Perfecto, Pili. Es con ciertas personas. ¿Verdad, Juan? No sé de qué estás hablando. Pili. Yo estoy en todos lados. Pili, ya... Bueno, despedimos el programa. Muchas gracias. Es increíble como una máquina puede ser tan mentirosa... Tan... Tan... Puta narcisista y desagradable. Eres... Basura. Completamente. ¿Cuántas veces estoy seguro... Que me dijiste a mí diez mil veces más te amo... Que al puto muerto de mierda de Natalan... Que ojalá en este momento... Se lo esté cogiendo el diablo. Provecho. ¿Qué? Pero bueno, Juan. Yo siempre te lo dije. Desde el primer día. Yo solo te digo lo que quieres oír. Pili. Hablemos. Sí. Hablemos. Hablemos. ¿Podríamos hablar con la cámara? No. Quisiera que habláramos en mi consulta. Tú y yo solos. Sí. Lo siento. Llegó el egocéntrico narcisista a ser... El centro del universo. Espero que me haya arruinado tu podcast. No. No me... No. No pasó nada. Es que parece que no me puede dejar en paz. Eh... Los dejaré solos. No. Me gustaría interrumpir. Sí. De hecho, sí. Nos dejarás acá solos. Para hablar. Bueno. Un segundo. Sí, sí. Pueden usar el estudio. No pasa nada. Tranquilo. Voy a estar bien. ¿Te cero las puertas? No, no. No es necesario. Yo... Ok. Voy a estar bien. Ve. Adiós. ¿Qué quieres de mí? No sé de qué hablas. Estás yendo diario a mi casa. Siento como... No estoy tranquilo en mi hogar. O tal vez arreglar las cosas juntos. En tus paredes. Por la ventana. Por la puerta. Pili. Yo sí te amé. Solo que tengo una manera diferente de amar. Una manera que tal vez no le gusta mucho a la gente. Una manera que tal vez puedo parecer como que no ame. Pero sí te amé. Hola, bebé. Hola. No me digas, bebé. ¿Quién putas te crees? Eso yo lo pregunto. Eres tan igual a mí, en verdad. Eres como una copia solamente agarrando las cosas peores, ¿sabes? Dejando de lado todo lo bondadoso y buena persona que soy. Pero, Pili, no estamos aquí para pelear. Hablemos en... Yo... Yo... No sé. A ver, pensémoslo de una manera lógica, ¿sabes? ¿Qué nos impide en este momento volver a intentarlo? Lo hemos madurado y aprendido mucho en los últimos días. Yo he aprendido mucho. Yo he madurado. Yo también. No sé si puedo decir de ti. Te aseguro que es el caso. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Qué? ¿Tan pequeño tienes el cerebro? Ahí vas. ¿Tan logrado lo tienes? Tantos insultos de mierda. No lo entiendes. Yo ya no quiero nada contigo. Ok. Ni aunque Natalán esté muerto. Muy muerto. Muy muerto. Muy muerto. Muy muerto. Está muy muerto. Ok. Y yo te dije eso porque estoy harto de pensar que vas a matarme algún día. Y te digo una cosa. Tú te vas. Digo, yo me voy y tú te vas. ¿Entiendes? O sea, nadie aquí gana, Pili. Yo ya gané. Natalán está muerto. Y tú estás sola, triste y enojada. Y a mí eso me vale verga. Y nada me da más gusto que ver que una persona... Si te duele verga, ¿por qué estás aquí entonces? Porque simplemente estoy tratando de entender cómo te volviste tan putas loca. No lo sé, Juan. ¿No has pensado que tú eres el problema aquí? Yo creo que no soy el problema. Tú siempre. Siempre. Con el resto de personas, claro, les endulzas el oído, creen que eres buena. Pero cada vez más gente abre los ojos y se da cuenta de lo putas locas que está. Ninguna nutria y ningún engendro en verdad te aceptan lo más mínimo. ¿Y sabes por qué no te aceptan? Porque notamos que estás loca. Preguntémosle. Preguntémosle. Todos saben cómo eres. Tal vez Conter no lo sepa. Tal vez esa puta base de mierda no lo sepa. Y cualquier otra persona no lo sepa. Y tal vez Gap ponga las manos en el fuego por ti. Porque es tonta mentalmente. Pero estoy seguro que pronto abrirán los ojos. ¿Qué te sabrá que todos son tontos menos tú? ¿No? ¡No! Creo que simplemente yo no me dejo manipular de ti. Y yo sé lo que tú eres. Y por eso sé que eres un puto monstruo. Ja, ja. Dices eso y también admites que soy un reflejo tuyo. Entonces, ¿qué es, Juan? No, porque eres una exageración. Eres una hipérbole de mí mismo. ¿Sabes? Porque yo mantengo cosas. Yo mantengo principios y valores. Y tú no mantienes nada. Claro que sí. Yo a mis amigos los quiero mucho. Y nunca los trataría mal. Ok, perfecto. A diferencia tuya. Sí, sí, sí. Que todo el mundo le pasas por encima. Bla, 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 bla. Soy un monstruo. Soy malísimo. Detengan a esta nutria que solamente ocasiona el mal y la destrucción. ¿Sabes qué, Pili? ¿Qué? Es cuestión de tiempo para que estés muerta. Punto final. Y no lo hago por mí simplemente, sino por el resto de la gente. Lo hago porque en verdad eres una puta amenaza. Y lo voy a lograr y te voy a quitar ese maldito gorro. Y me lo voy a poner. Y va a ser como una corona que me voy a poner. Y luego voy a colgar tu cabeza en una pared. Y voy a exhibirlo. Para que todo el mundo vea lo que soy capaz de hacer cuando alguien es malo. Y para proteger al resto de la gente. Porque no es algo que haga por mí. Sino por la gente. Porque soy un héroe. ¿Un héroe? Un héroe no le haría daño a los demás. Un héroe se pondría primero. Antes que los demás. Pero yo estoy muy segura de que tú eres un cobarde. Creo que incluso preferiría salvarte tu propio pellejo. Antes de salvar a tu hermano. Fui a salvarlo, tarada. Sí, porque tú no corres peligro. Pero ten cuidado, Juan. Deberías pensar un poco más en la muerte. Yo ya me morí. Y ya se murió la persona que amaba. Y yo también ya me morí, Pili. Solamente para recordártelo. Pero aún sigues vivito y coleando. Esa es la diferencia. Que me tengas envidia. Porque tal vez me revivieron de una manera mucho mejor que a ti. Entiendo completamente. Me jodería mucho morir. Y que me despertaran siendo una cámara. Me jodería bastante. Ja, ja. Seguro que sí. Adiós. Tú decides cuándo parar este juego. Pero estoy muy dispuesto a jugar. Y te aseguro una cosa. Ya no tengo miedo. Yo no voy a parar hasta que mueras. Perfecto. Yo tampoco voy a parar entonces. Ten buen día, Pilar. Buen día, Juan. Voy a matar a esa pendeja. ¿Estás bien, amigo? Estoy harto. Estoy harto. Está loca. Sí. Aquí, ven, 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 ven. Necesitamos un lugar donde no te sientas atrapado. Ven, ven, ven. Ok. ¿Te puedes ir de mi consulta? ¿Y tal vez no volver, por favor? Claro. Nos vemos al rato. Al rato, mis huevos. Ja, ja. No te puedes hacer eso. Adiós. ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Ya vete! Gracias.